Scythe Music Mi fan, que ella es la primera Siempre me la como mejor de lo que se espera Ya su novio no la trata como ella quisiera Y conmigo se desatatua la noche entera Era arriba de la nave Fuma y bebe jarabe Ella quiere que la grave Y me pide lento y suave Y luego que la acelere Muñecas malas como Annabelle Conmigo libera sus poderes Bien chula resalta entre toditas las mujeres Siempre explota todos los weekendes De Victory Channel tu te vistes bien Y en la cartera pelco y tu si tambien El body hecho no lo puedo creer Cuando baila si que la sabe romper Ponte bella que aquel party prendió Viendo tu red el celu me explotó Ven y muéstrame toto Te parto todo menos el corazón Ella dice que es mi fan, que ella es la primera Siempre me la como mejor de lo que se espera Ya su novio no la trata como ella quisiera Y conmigo se desatatua la noche entera Dice que es mi fan, que ella es la primera Siempre me la como mejor de lo que se espera Ya su novio no la trata como ella quisiera Y conmigo se desatatua la noche entera De arriba de la nave Fuma y bebe jarabe Ella quiere que la grave Y me pide lento y suave Y luego que la acelere Muñeca mala como anabeles Conmigo libera sus poderes Tiene un culo maldito Que sobresale entre las mujeres Me responde la historia Y que esta sola y su amiguita la acercó Y si quiere fumar le saco un roll Y ella quiere que le de madura Y pastillita de color Escuchando a Benito Me dedica a todas sus canciones Ella es mala y conmigo se viene Yo soy su diablito Ella es mi anabeles Prende los weekendes Cumplió su placer Entre cuatro paredes Somos dos infieles Me vuelvo loco con tu foto Y con tu retrato Reviso el DMA Cada rato Va a ser navidad Y de regalo Te quiero aquí un rato En modo desacato Tu eres la mejor fan Siempre la primera en llegar Maldita vente pa'ca Soy tu diablo Y tu misata Ella dice que es mi fan Que ella es la primera Siempre me la como mejor de lo que se espera Ya es un novio No la trata como ella quisiera Y conmigo se desatatoa la noche entera Dice que es mi fan Que ella es la primera Siempre me la como mejor de lo que se espera Ya es un novio No la trata como ella quisiera Y conmigo se desatatoa la noche entera Ragao Cabo Robo bo 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 Robo bo bo Tu eres la mejor van Siempre la primera en llegar Valdita vete pa'ca Soy tu diablo y tu mis atas